¿Cómo están combatientes? Bienvenidos a una nueva review para el canal. El día de hoy vamos a estar haciendo la review del señor Ermac Faraón. Una carta de verdad es fuerte, es fuertísima, muy muy fuerte, una pasiva extraordinaria. Cortita, dice que por cada personaje derrotado o por cada oponente que resucita, tu equipo recibe menos daño y aumenta su probabilidad de crítico. Estos efectos se acumulan, es una maldita locura. Y perdón si me ven un poco fanboy en este video, pero es que esta carta de Ermac Faraón es un diablo, es tremendo, de verdad. Es una carta maravillosa, maravillosa la verdad. Te voy a mostrar rápidamente los equipamientos de los tres integrantes del equipo para que los veas por si acaso. Y cosa muy importante, Ermac es una carta que él potencia a otras cartas, nadie puede potenciar a Ermac. Quizás Kitana, Kitana afligida, que hace que comience con una barra de poder, pero eso no es nada. No es como que le dé más daño o le dé más salud o algo así. Puede que haya una carta que ahorita no se me ocurre, pero el chiste es que Ermac solito es una bestia. Ya saben cómo funciona esto, son siete partidas con el equipo. Aquí la idea es que Shinnok tiene una probabilidad de 20% de crítico. Ermac hace que la probabilidad de todo el equipo aumente. Y además, este hombre le da 20% de probabilidad de crítico a este Scorpion por ser una carta del infierno. Entonces, vamos a pegar, pero de locos. Muy bien, algo muy interesante es que este Ermac es una carta que está difícil conterearte. Porque para contereártela no tienes que morir. O sea, no mueras. O sea, no, no, no puedes. Si te toca en contra, que ninguna carta de tu equipo sea derrotada. O simplemente tienes que ver cómo derrotar a todas las cartas del equipo enemigo. Porque es tremendo. Mientras menos gente haya en partida. O sea, en un uno contra uno, Ermac gana. Ermac gana porque es muy, muy fuerte. No me va a drenar, me va a drenar. Perfecto, pero le aplicamos sangrado. No me drenó. Muy bien, resistimos el aturdimiento perfectamente. Y ahorita nos cargamos a este hombre. No, le salió el escudo, le salió el escudo. Lo que vamos a hacer. Uh, no. No, quería llamar a Raiden. De todas formas, no se preocupen. Si se va, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, ya está. Esta partida está ganada. Esta partida está ganada. Shinnok, osificador, no va a poder hacer absolutamente nada. Vamos a meter ahorita al Ermac. Muy bien, esperamos que se le pase el efecto del escudo del retornado. Y hasta luego, bro. ¿Pero por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Perfecto, ahora sí, nos cubrimos. No, quite defensa antes. No, 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 cuidado. Bueno, si en este momento, digamos, por ejemplo, que estuviese enterito ambos equipos, tanto el enemigo como el mío, Shinnok me hubiese derrotado. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Lo que pasa es que ese Shinnok también tiene una pasiva de que mientras menos gente haya en la partida, o sea, mientras menos enemigos y menos aliados queden, se vuelve más fuerte. De hecho, ese Shinnok junto con Ermac Faraón son unas bestias. Pegan mucho, aguantan muchísimo. Es que es increíble, de verdad. También, otra razón por la que les traigo esta review es porque ya la próxima semana, bueno, esta semana, yo estoy grabando esto el domingo, pero ustedes lo van a ver no sé qué día, posiblemente martes, miércoles o yo qué sé. Entonces, también déjenme decirles que es el próximo desafío. Al parecer, según estuve viendo, va a ser el próximo desafío, así que consíganlo. Por favor, intenten ver, les voy a checar muy bien, les voy a dejar aquí en pantalla cuál va a ser los requisitos, porque no los he visto. Sin embargo, de verdad, de verdad, por favor, intenten conseguir a Ermac, porque es una carta tremendamente fuerte. Cuando venga ese desafío, intenten ganar tres veces a este hombre o todas las veces que se puedan, porque de verdad, es una bestia, es una bestia, les va a encantar. Es un Ermac muy veloz, de verdad, es un Ermac que es fuerte, es muy, muy fuerte, y pega una maldita locura. Equípalo posiblemente con su medallón de almas, para que el Special Attack 2 cueste solo una barra de poder. Y nada más, nada más rompebloqueos. Puede ser que no necesites, yo juego con rompebloqueos, ya sabes, porque a mí me encanta, pero no necesariamente tienes que llevarlo con rompebloqueos, lo puedes llevar con más daño, con un Martillo de la Ira, o con cualquier otra arma que le dé, no sé, mucho ataque. Es que, ¿qué más le puedo decir, señores? La verdad es que es una carta perfecta, tiene un equilibrio, pero de verdad, perfecto entre ataque y defensa, y no solo para él, sino también para sus compañeros. Como les dije al inicio, no hay como que muchas cartas que a él lo potencien aún más, sino que busca cartas que metan mucho crítico. Yo creo que mejores acompañantes para Ermac podrían ser ponerlo junto a dos Ronin para que peguen más críticos. Y nada más, y nada más, porque de verdad, él solito potencia otras cartas, y es que es tremendo, de verdad. Es una carta muy, muy buena. En cuanto a diseño, es tremendo. O sea, físicamente, como les dije a Raiden, me parece un payaso. Raiden Injustice 2, su diseño me parece una caquita, pero el faraón a mí me encanta. Tiene un diseño muy, muy chulo. Es increíble, la verdad. Está muy, muy fuerte. No sé, me encanta. Soy un fanboy. Literalmente, una de mis cartas favoritas de todo el juego, tanto en pasiva, en diseño, en ataque, en todo lo que quieras, es un diablo. Es un diablo. A básicos tiene muy buen daño. Tiene una resistencia, pero de verdad, tremenda, tremenda, tremenda resistencia. Tremendo poder de ataque. Es un dios, es un dios. La verdad, creo que es un Ermac. Es que más que ser Ermac, es una carta, es una carta muy, muy fuerte, muy equilibrada, muy todo. De verdad, consíganlo cuando venga el desafío, por favor. Y la verdad, se los suplico, amigos míos, intenten conseguirlo. Jueguenlo, porque de verdad, los que lo tienen, y no sé cuál sea su opinión de Ermac Faraón, pero a mí me encanta, me encanta, de verdad, es tremendo, es tremendo. Es el puto amo, de verdad. Ermac Faraón, el puto amo. La verdad, las cosas como son. Creo que es el video más fanboy, me veo de una carta, no estaba así, ni con Hanzo, ni con Scorpion, de Mortal Kombat 11, ni con ninguna otra carta, porque de verdad, a mí me gusta mucho Ermac Faraón, es una carta tremenda, es que, si esta carta fuese de diamante, de verdad, por favor, Mortal Kombat Mobile, escúchenme, esta carta merece ser de diamante, es que es tremenda. Sobre los equipamientos, no se preocupen, ya al final del video, ya saben, como siempre, vamos a ver los equipamientos, y toda la cosa. Por ahora, simplemente es eso, la verdad, algún día esta carta, si la vuelven de diamante, yo me voy a poner a llorar como una niñita, porque es tremenda, la verdad, estaría tremendamente rota, no sé, no sé, la verdad, es muy, muy fuerte, de verdad, es muy, muy fuerte, tiene mucho daño, mucha resistencia, de todas formas, cuando se les muestre el equipamiento, lo van a ver, ¿vale? Por el momento, disfruten de ver cómo reviente este hombre. Uf, vean eso, ni Jade puede escapar del Ermac Faraón, es tremendo, es tremendo, la verdad, hay muchas formas de, bueno, no hay tantas formas de counteriártelo, como te digo, la verdad es que simplemente, incluso estando fuera, es que, wow, ahorita me pongo a pensarlo, y está un poquito complicado, hacerle counter a este hombre, porque, como te digo, no tienes que morir, porque mientras menos enemigos queden en la partida, más fuerte se vuelve, de entrada ya te digo, que cuando te toca en contra, no es tan molesto, no es que sea una carta tan molesta, como por ejemplo, Jade asesina, que le quieres hacer finalizadores de combo, y no puedes, porque si te lo se evade, aumenta su daño, o lo que sea, entonces, molesto, molesto, como que te digas, molesto de que te lo topes en la guerra de facciones, y así, tampoco, tampoco, pero cuando tú lo tienes de aliado, es el puto amo, de verdad, es el puto amo, es muy fuerte, y pues nada, yo espero que hasta ahorita les esté gustando, la review, y como les digo, es prácticamente, es que ese es Ermac, Ermac es, Ermac Faraón es una carta muy fuerte, el gusto que me va a dar, reventar a los del día de los muertos, lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar, muy bien, yo, yo reviento a los del día de los muertos, es que yo con Ermac Faraón, no puedo perder, no, 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 no puedo perder con Ermac Faraón, así que yo lo siento, yo sé que son los personajes del día de los muertos, pero a mí me van a pellizcar, todo lo que viene siendo el ojete, porque, yo lo siento mucho, estoy rotísimo, me llamo Ermac Faraón, y te voy a destrozar, oye, tranquilo viejo, nos cubrimos aquí, nos cubrimos aquí, perfecto, murió Jade, no, que pendejo, le hice la segunda habilidad, la cagué, la cagué, la cagué, no importa, nos cuesta una barra de poder, podemos recuperar rápido esa habilidad, y los críticos, papá, los críticos que pego, de todas formas pueden aumentar más su probabilidad de crítico, pues con cartas de, 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 ¿cómo se llaman estas? de aumento de probabilidad de crítico, como el kunai del Shirai Ryu, y otras cartas que ahorita no se me vienen a la mente, pero lo pueden hacer, de verdad, lo pueden hacer, porque, pues, porque si, están tremendamente fuertes, con probabilidad de crítico, va a pegar más todavía, así que, cuidado con eso, cuidado con eso, de todas formas, como les digo, tranquilos, ahorita mismo, vemos los equipamientos, ustedes no se preocupen por eso, y pues nada, vamos a hacer, eliminamos aquí, le hacemos la asesinación a ese vaquerito, y la, a Kitana, le hacemos la segunda, Dios, es que, rotísimos, rotísimos, es que, el daño que recibimos, es una locura, es una locura, es una locura, es de risa, o sea, es que, daño, me lo paso por todo el ojete, de verdad, de verdad, de verdad, vean eso, es que, es tremendo, es tremendo este hombre, es tremendo, vamos, hazme la primera, hazme la primera, ni así me vas a ganar, amiga mía, ni así me vas a ganar, no, no, yo lo siento, pero, nos alzamos con la victoria, todo perfecto, ganando, como siempre, ojito con esto, me voy a enfrentar contra un emperador oscuro, y me puse anillo graba de Sindel, y la máscara de gladiador, para que no me pueda aturdir, bien pensado Woody, muy bien, vamos a cubrirnos, porque de todas formas, nos tenemos que cubrir, porque este hombre te ataca muy bien, muy bien, ahorita si, ya está, perfecto, resistimos el aturdimiento muy bien, y vamos a meter a Shinnok, porque Shinnok si está mamadísimo, es otra carta muy fuerte, es otra carta muy muy fuerte, así que hay que tener muchísimo cuidado, lo que quiero intentar aquí, es bajarle todo lo que se pueda, al emperador oscuro, por favor, que no me ate, que no me ate, que no me ate, perfecto, 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 ahora si, le aplicamos la segunda, no, 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 hay que tener mucho cuidado, vamos a cubrirnos rápidamente, y si, si, no, me rompió bloqueos, F, 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 estoy en la mierda, estoy en la mierda, vamos a intentar, no, hija de tu pinche, no, me lo evadí, men, me lo evadí, estoy, estoy fuerísima, estoy fuerísima, bueno, primera vez que nos evaden, bueno, primera vez que nos derrotan, en todo el video, a una carta, es que hice daño, men, cúbrete, 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 por favor, perfecto, no, se cubrió Hanzo, se cubrió Hanzo, sin embargo, no se preocupen, vamos a meter ahorita al otro Scorpion, no, 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 es que este Scorpion igual está buenísimo, eh, muchos me preguntan igual, qué personaje, en cuanto a personajes, cuál de los tres comprarse, yo creo que Scorpion, obviamente, Ermac te sirve mucho en las torres, por el tema de que les haces mucho daño a los jefes, y es más fácil cargarte a los tres, o sea, le puedes bajar vida a los tres, pero Scorpion igual está buenísimo, o sea, su primera habilidad a mí me flipa, me encanta, es rompebloqueos, te aplica sangrado, está muy bien, ganamos, ganamos señores, ganamos, 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 obviamente, tenemos a Ermac Faraón, es que, cuando no sepas cómo ganar una partida, con Ermac Faraón, Ermac Faraón es la respuesta a todos tus problemas, nos alzamos con la victoria otra vez, ganamos el torneo letal, ah, no, coño, que me falta una partida, bueno, tú estás pendejo, qué hijo, muy bien, bueno, perdón, perdón, pensé que ya era la última partida, pensé que ya era la última partida, me entusiasmé, me entusiasmé, ok, no importa, vamos a tener cuidado, porque a Scorpion de Mortal Kombat 11, uff, hay que tener mucho cuidado, si podemos, nos vamos a cargar primero, al de las fuerzas de asalto, porque, de todas formas, el de las fuerzas de asalto, lo va a salvar, de hecho, va a entrar ahorita, perfecto, vamos a llamar a Scorpion, para que entre, y nos lo carguemos de una vez, es que, ¿ves eso? ¿ves eso? está buenísimo, está buenísimo, lo eliminamos, lo eliminamos, y tiene una pasión muy buena, su primera habilidad, ya la deben de conocer varios de ustedes, así que, de todas formas, no lo voy a explicar en este video, el chiste aquí, es hablar de Ermac Faraón, que bastante ya he hablado de él, uy, 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 cúbrete, 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 bueno, qué bueno que nos hizo la primera, y no la segunda, que era un agarre, muy bien, vamos a llamar, no, no, bueno, en todas formas, tenemos 100% de resistencia al aturdimiento, y vamos a llamar a ese Scorpion molesto, perfecto, brother, eso, eso, no, quería meter a Ermac, bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, vamos a cargarnos ya de una buena vez, al señor emperador, al emperador del mundo exterior, uuuh, papá, ve ese daño, no, no importa, de todas formas, ojo con lo que les voy a decir ahorita, el escudo del retornado no cuenta para la pasiva de Ermac Faraón, por el tema de que no es un revivir como tal, ok, no es que es reviva, simplemente es con que un invulnerable, eso tiene sentido para mí, y bueno, ahora sí, ya acabamos el torneo letal, señores, siete partiditas con Ermac Faraón, como les dije, creo que los mejores acompañantes posiblemente para Scorpion, para, perdón, para Ermac Faraón, son cartas que tengan probabilidad de crítico, por ejemplo, Borracho igual tiene probabilidad, de crítico, y hay un montón de cartas que tienen alta probabilidad de crítico, Scorpion si le ponen Sukunai, tiene probabilidad de crítico, y este hombre como potencia mucho el daño crítico, vas a pegar muchos críticos, no sé si me entienden, perdón por decir la palabra crítico tantas veces, pero es que así, las cosas como son, rápidamente a los equipamientos, vamos a matar dos pájaros, un tiro, el equipamiento con el que lo llevé en la guerra de facciones, para jugar todas las batallas que vieron en el video, absolutamente todas las jugué con el mismo equipamiento, que es Cento, Sombrero de Tormenta, y Medallón de Almas, de todas formas es un equipamiento especial, y así es como yo lo llevaría, ojo, si tuviese los revólvers de Aaron Black, lo quitaría por Cento, o sea, me pondría los revólvers en lugar de Cento, y las otras dos cartas las dejo igual, este es el equipamiento común que les recomiendo, ya saben, Shuriken, túnica y guantes de matón, casi el, en cuanto a las cartas comunes, este es el equipamiento que siempre les recomiendo, porque la verdad, estas tres cartas en conjunto son muy buenas, muy bien, en cuanto a las cartas infrecuentes, ya saben, la máscara del gladiador, si la partida lo amerita, si no, le puedes poner el escudo draconiano, luego, esencia del dragón, para generar un poquito más de poder, y tener daño en la guerra de facciones, y en cuanto a las cartas de equipamiento, en la parte de infrecuente, ya saben, lo que siempre les digo, lo que ameritas para la partida, si hay puros personajes del mundo exterior, le pones del mundo exterior, si hay puros de operaciones especiales, le pones de operaciones especiales, le pones el hacha de verdugo, y si no, si son de artes marciales, le pones esta de acá, la escopeta, nos saltamos el equipamiento especial, porque ya te lo mostré antes, al inicio fue el primero que te mostré, y nos vamos al épico de entrada, bola con cadena de Moloch, faja de sombras, y muñeco de budú sangriento, ya saben que esto nos da generación de poder, y que nuestros especiales se reduzcan un poquito su costo, faja de sombras para que, sobre todo para que nos proteja de los ataques imbloqueables, que es muy importante, y la bola con cadena de Moloch, ya saben, para tener un poquito de daño letal, además de que puede ser, tenemos ahí una probabilidad del 30%, de que nuestros especiales sean imbloqueables, y pues lo último, que 100% de reducción de costo de poder todos los Special Attack 2, y que hay 15% de probabilidad de que surge efecto muy buena, la bola con cadena de Moloch, equipamiento muy bueno, si ustedes ya lo saben, así que, este podría ser un equipamiento muy bueno, para llevar a Ermac Faraón, y bueno, vamos a dejar hasta por aquí, la review del día de hoy, por favor, en el desafío, intenten conseguirlo, es una carta muy buena, perdonen por haber estado muy fanboy todo este video, pero es que, ¿qué les puedo decir? Ermac Faraón es tremendo, es una de mis cartas favoritas de todo el juego, también, me encanta muchísimo, es muy fuerte, intenten conseguirlo, los que no lo tienen, de verdad, consíganlo, y nos veremos, hasta la próxima.